Así que Socorro Cruz tiene todos los detalles de este comienzo de clase. Socorro, cuéntanos cómo está este ambiente escolar que ya está comenzando. Bueno, Alan, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días otra vez. Es un día de mucha emoción y también expectativas para los profesores y directores de las casi mil escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Y bueno, les voy a presentar tres puntos muy, muy importantes. Primero, todos los niños recibirán desayunos y almuerzos gratis con el fin de terminar con la hambruna. Dos, los protocolos por la pandemia con relación al COVID-19 ya no es obligatoria. Por ejemplo, la mascarilla, el distanciamiento físico ni las vacunas. Si un estudiante da positivo, se aislará en su casa y podrá regresar seis días después. Los niños que hayan estado en contacto tendrán que hacerse una prueba. Y si es negativa, pueden volver de inmediato a la escuela. Punto tres, la seguridad en las escuelas. LUSB dice que tiene convenios ya con 13 agencias municipales para proteger los planteles. Instalaron cámaras de seguridad y también configuraciones de controles remotos para puertas y portones. Así como el lanzamiento de una aplicación de alertas para fuerzas del orden público y socorristas durante emergencias en las escuelas. Ahora, termino diciéndoles esas cifras espeluznantes de niños que no van a la escuela. Según la LUSB, son 20 mil niños entre 5 y 18 años de edad que nunca han estado inscritos en el sistema. Hoy regresan 500 mil niños a las escuelas y de esos, el 30% no asistieron a clases el año pasado. Así es que como arrancan el inicio escolar aquí en Los Ángeles. Vuelvo con ustedes. Gracias.